Hijo de puta, porque ahora dice que no le va a dar para la jubilación. No, no, hijo. No me importa nada, cumplo 70. Toco con los muchachos. Ustedes saben que toco con los muchachos. Nada más, ¿eh? ¿Cuántos años dijiste? 70. ¿70? 70, bueno, hay un milagrado. Bueno, puedo creer, el 17 es tuyo, yo puedo creer. Tengo mil cosas, pero todavía me tengo un trago, me fui un fazo. Ah, bueno, es grosso. Acá, con usted, viste. Acá, viste. Vino de moto, ¿no? No, sí. Ah, bueno. No me estoy poniendo distante. Dale que te dijiste que tenés una horquilla larga. Sí, además que yo me estoy enamorado. Soy un gato. Soy un, ya sé, gato. Sí, hijo de puta. Grandes queridos amigos, yo estará Puedo estar el año que viene con ustedes O la próxima vez Y desearme que los amo a todos Y con toda mi música Prometemos que vamos a ir Todo el funeral de Nacho ¿Si? Voy a decir al curso de su madre Póngase todo en pedo Póngase todo en pedo Cuando me ponen a llorar Hagan una joda bárbara Que así termino de sufrir con esto Vamos a tocar y cantar La puta que lo parió Buen, buen Mirá, yo vamos a escuchar Yo quería presentar la apertura Claro, disculpen Disculpen Por todo mi respeto Por ser por una joda Este... Un agradecimiento especial para los chicos Que tienen la compañía Perdón Perdón, perdón Vamos a hacer un tema, mirá Que hicimos con la pesada De Pajarito Saburi Lo grabamos con Billy Bon Y con Papo O sea, Papo y yo hicimos esto Bueno, pero ahí ya hay que aprobar historia Hay que aprobar historia O sea, en el disco de la pesada Donde Billy Bon en la cara dice acá En ese tema En ese tema Grabo en el tema que se llama Dueño de tu piel Ah El tema es de Pajarito La letra no me la acuerdo muy bien Las amo Como hacía él Escuchame, está escrito todo en código Dueño de tu piel de Pajarito Claro, nunca serás Y es todo en mí Ah, bueno Escuchame y mirá Donde uno 2 2 2 2 3 4 6 3 6 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!